25 años potenciando la presencia en internet de grandes empresas de la región Soho, diseñando experiencias Bite Me Burger, hamburguesas angus orgánicas, libre de hormonas, de esteroides y de antibióticos Sabor inigualable, hamburguesas, hechas con verdad Publimetro, el diario gratuito número uno de Chile y el mundo Dos por uno para todos Porta dos planes y paga solo uno por un año En todos nuestros planes desde 9.990 pesos UOM, nadie te da más Y, ¿por qué no da lo mismo por quién votar? Conoce a los candidatos a escribir la nueva constitución para Chile Sus ideas y propuestas en CiudadanoEmpoderado.cl Presentan Sin Filtros Muy bien, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Sean todos muy bienvenidas y bienvenidos a la conversación del Chile que viene Del Chile constituyente A propósito de lo que ha sido habitualmente el programa Que ustedes saben, todos los días tenemos a dos candidatos a la conversión constitucional Hoy día vamos a hacer un breve giro, ¿no? Porque el día 11 de abril ustedes no solamente van a tener que votar Por quienes van a tener la responsabilidad de escribir la nueva carta fundamental Sino que también alcaldes, concejales y los nuevos gobernadores regionales ¿Se acuerdan? Los intendentes de antes Ahora se eligen democráticamente por primera vez Y queremos conocer las perspectivas Cómo están imaginando, cómo están soñando La región metropolitana En este caso, dos de los aspirantes al cargo Los vamos a tener acá en instantes Les recuerdo que pueden ver el programa a través de las pantallas de Vive Por cierto, a las 21 horas Y también lo pueden ver por nuestro canal de YouTube Sin Filtros-TV Es muy fácil, Sin Filtros-TV Entran ahí y aparte están todos los programas Para dar una suerte de contexto Lo que hacemos siempre, ¿no? Contar la historia, lo que ha sido Desde el punto de vista histórico La presencia de gobernadores, intendentes Algunos números, algunas cifras que son importantes Para fundamentar la conversación de hoy Este es el informe Sean bienvenidos Largamente postergada La elección de gobernadores sigue siendo un tema inconcluso para Chile Un anhelo de las regiones Que a ojos de expertos y parlamentarios Ya no puede seguir esperando Sergio Galilea Académico del INAP Sentencia Este país centralizado y burocrático En que el gobierno central enfrenta y resuelve Cada una de las cosas en la particularidad de cada territorio Publicada en el diario oficial el 22 de febrero de 2018 La ley 21.073 regula la elección de gobernadoras regionales Autoridades elegidas por la ciudadanía Para presidir el gobierno regional Cuya función principal es la administración superior de cada región En orden al desarrollo social, cultural y económico del territorio Con una duración en el cargo de cuatro años Los primeros gobernadores se elegirán a través de sufragio universal Y en votación directa Sin embargo, la pandemia y la necesidad de recalendarizar el plebiscito constituyente Obligó a la postergación de la elección hasta abril del 2021 Oportunidad en la que se podrá votar para elegir tanto a las autoridades regionales como locales Hace un par de semanas, el Ejecutivo arremetió con una nueva propuesta de postergación de los gobernadores regionales Y recibió un tajante rechazo de parte de gran parte de los senadores Incluso a algunos representantes del oficialismo Hace más de 40 años que se busca transferir competencias del gobierno central hacia los territorios De modo de desarrollar estrategias más acordes a las particularidades de cada zona geográfica Pero este anhelo no se había podido conseguir Ha sido en la gestión de la pandemia que se ha hecho aún más patente La necesidad de contar con autoridades regionales autónomas Que puedan tomar decisiones Que respondan a los requerimientos específicos de cada región ¿Será este nuevo cargo una solución? Hoy en Sin Filtros Conversamos acerca del rol de los futuros gobernadores y gobernadoras de nuestro país Muy bien, ahí está el informe entonces Entregando algunos datos claves para entender esta nueva figura Gobernadores regionales elegidos por usted el día 11 de abril Va a tener que marcar la raya justamente sobre sus nombres Tenemos a dos en el día de hoy Ya los presentamos en instantes Quiero partir por el panel Ustedes ya los conocen Se han convertido en íconos pop Ya a estas alturas les piden autógrafos en las calles Una cosa de locos Una vida vertiginosa la que vive por ejemplo el señor Francisco Javier Orrego ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Qué linda camisa la que trajo hoy día Francisco Camisita Hoy está increíble Medio en broma, medio encierto Efectivamente las redes sociales han vuelto un poquito locas La gente está un poco conternada de ver gente derecha en la pantalla Y me han pasado a recordar que soy de derecha harto en Twitter No le puedo creer Así es Pero así como es mala El problema es que hay mucha gente que te apoya Le agradezco a toda la gente que me ha seguido en Twitter Tuve una explosión de seguidores en Twitter No los puedo seguir todos de vuelta Sí, increíble este programa Qué exitazo más gigantesco Pero hay tres o cuatro que ahí se dedican a arte duro todos los días Y uno como es persona, tiene sentimientos, se queda con esos cuatro Y esos son los que te marcan el fin de semana O te marcan la semana Entonces hay que aprender Estamos en un proceso de aprender Sebastián Vergara que viene entrando a este panel Y probablemente en unas semanas más ya va a notar esa diferencia Cienciageógrafo de la Universidad de Chile Máster en Desarrollo Local Actualmente Secretario General del Partido por la Democracia Más conocido como PPD Sebastián, ¿cómo le va? Muy bien, muchas gracias Y esperando los beneficios de ser conocido como al compañero No, una cosa increíble Cambia la vida Del cielo a la tierra Es una locura Si no, le puedes preguntar a Magdalena Miller Que ahí está de naranjo sobre fondo rojo Claro, como para hacer juego con el invitado quizás Que todavía no aparece así que no lo puedo decir No me entregue todavía las claves porque son estrategias del rating Mantenemos el suspenso acá en este programa ¿Cómo está? ¿Bien? Muy bien, gracias Qué bueno Javier Velasco, desde las entrañas del Frente Amplio ¿Cómo le va? De la profundidad del Frente Amplio Muy bien, Iván Y muy entretenido además Con tener este programa en un formato un poquito distinto Quizás teniendo a los gobernadores muy desafiantes Además, que ganas de saber cómo se van a relacionar Cuando alguno de los dos sea gobernador O alguno de sus contendores Con el futuro presidente de la República, Gabriel Boric Mira que interesante como de inmediato pasa su información No podemos pedir o no José Manuel Rojo Edwards Ingeniero civil en transporte Máster en políticas públicas en Harvard Cofundador de Un Techo para Chile Actualmente Director Ejecutivo del Centro de Estudios Ideas Republicanas Candidato a gobernador por la RM José Manuel Rojo Edwards ¿Cómo le va? Bienvenido Muchas gracias Iván por la invitación Y un saludo a todos los panelistas Y a Claudio Orrego Pero quiero hacer la diferencia Porque el de allá es Orrego el bueno Oye pero me presentó al invitado antes Claudio Orrego Profesor Concejal Fue concejal Alcalde de Peñalolén Ministro de Vivienda Y Urbanismo Como también intendente de Santiago Candidato a la gobernación de la región metropolitana Claudio Orrego Bienvenido Muchas gracias por estar acá Muchas gracias Saludo a toda la gente que nos está viendo por las redes A los contertulios acá en este programa Y a mi contendor aquí No voy a hacer ningún adjetivo calificativo Solamente decirle que estoy contento Por poder volver a debatir con él Y hemos debatido ya hartas veces Y no creo que sea la última Si se sienten incómodos en la silla Les quiero contar que es el sentido Es el objetivo del programa Porque no todo puede ser tan confortable Como estos señores que están ahí En sus cómodos berguer Casi a estas alturas Bueno quiero partir con ustedes justamente Porque hay mucha ansiedad Y ganas de entender Cuál es la figura del gobernador ¿Cuáles van a ser las atribuciones de este gobernador? Porque hay gente que ha criticado por ahí Que algunos de ustedes No sé si ustedes exactamente Pero otros candidatos como ustedes Han aparecido en televisión Hablando de seguridad pública Y de temas que entiendo Que no están dentro de las competencias De esta figura Entonces quiero así muy en breve Para luego entregar la pelota al panel Y a ustedes ¿Cuáles son los contornos de este cargo? Quiero partir contigo Bueno primero yo creo que este es un cargo Súper importante Pero como es nuevo La gente no lo entiende Y todavía no lo valora ¿Qué cosas puede hacer? Porque partamos por lo positivo Por de pronto El gobernador regional Va a ser elegido por la gente Y le va a responder a la ciudadanía O sea va a ser un gran Yo diría Vocero de la ciudadanía En la región Va a tener a su cargo El presupuesto Del Fondo Nacional de Desarrollo Regional Que son las lucas Que tiene hoy día la región Para promener al desarrollo Va a tener el plan regulador metropolitano Que es el gran espacio De ordenamiento territorial Va a tener que definir políticas De infraestructura De transporte Y algo que es súper importante Para quienes hemos estado en el territorio Que es el tema de coordinar A una ciudad Y a una región tan fragmentada O sea Hoy día Santiago Si tú lo miras Parece un archipiélago Geógrafo Pura islas desvinculadas Municipios que no conversan unos con otros Y ministerios que no conversan unos con otros Bueno Por fin vamos a tener una autoridad Que nos va a tener que sentar en la mesa Para efectos de coordinarse En el territorio Ahora Eso es lo que puede hacer Y yo siempre he dicho Quienes postulamos este cargo Tenemos que partir diciendo Qué es lo que vamos a hacer Desde el día uno Más que solamente decir La lista de peticiones Que le vamos a hacer al ejecutivo Qué es lo que vamos a hacer Desde el día uno Y yo que soy alcalde Es una comuna pobre Tú la conoces Iván Con pocos recursos Como Peñarolén Lo que demostramos Es que con poca plata Y con pocas atribuciones Si hay un buen liderazgo Se puede hacer la diferencia Que es lo que yo pretendo hacer En la región metropolitana A ver Rojo De alguna manera Le hace la pregunta El mismo Claudio ¿Qué va a ser lo primero Que usted va a hacer? Pues cuál es su Cuando entre ahí En el caso de que sea electo Digamos Cuál va a ser su Su primera medida Dentro de las que se pueden Hacer O sea ¿Cuál es su prioridad? Mira Primero decirte que El gobernador Va a tener una legitimidad democrática Que solamente va a ser superada Por él o la presidenta De la república Por lo tanto Va a ser una voz Para defender A las personas A las cuales representa Y de ahí Que una de sus Participaciones más importantes En política Va a ser representar A la gente Que tiene en su región Con el gobierno central Tengo un ejemplo Por qué es tan importante Yo fui diputado De la Araucanía Hace un tiempo atrás Y al principio El gobierno De la presidenta Bachelet Nos prometió El hospital De Villarrica Y el de Padre Las Casas Y después se echó Para atrás Con el hospital Y el intendente De la época Que es el actual Senador Guanchumilla No dijo absolutamente nada ¿Por qué? Porque el intendente Es el representante Hoy día Del gobierno central En la región Hoy día va a ser al revés El gobernador Va a representar A la gente Ante el gobierno central Esa es una De las cosas importantes La coordinación Que dice Claudio Absoluta Tiene que coordinarse Con todo el medio ambiente Político Ahora Dentro de las representaciones Que tiene que tener El gobernador Están las especificidades De la región Así como la Araucanía Puede ser pueblos originarios O terrorismo En la región metropolitana Va a ser sin duda El crimen organizado Y el narcotráfico Y por lo tanto Un gobernador Tiene que preocuparse Como rol Entendido para sí De las necesidades De las personas Ahora Dentro del Eso que usted posó Va a ser su foco Digamos Es su primera necesidad Es lo que cree Que es urgente Es que así es como Entiendo El gobernador El gobernador Si es que la primera Prioridad de los vecinos Es la delincuencia Tiene que tener algo que ver Si una prioridad Muy importante Es el empleo Tiene que decir algo Ser parte de las decisiones De las cuarentenas Ser parte de las decisiones De orden público Ser parte Pero está en su atribución ¿Está en su atribución? Hoy día lo que hay Para que tú sepas Para que veas Lo que le cuesta Al gobierno central Entregar poder El delegado presidencial Es quien gobierna Así lo dice la ley Y el gobernador Que vamos a elegir Entre todos Es quien administra Lo dice textual Y yo creo que hay que Modificar esto Para que el gobernador Pueda gobernar ¿Qué significa gobernar? Que tenga ciertas atribuciones Que hoy día no tiene Dentro de ellas Las más importantes Por cierto Son la coordinación Del trabajo De la ceremonia Es una de ellas Seguridad Supervigilancia Emergencia Orden público Y por lo tanto El primer gobernador Y cuando termino Iván Para que pase la palabra El primer gobernador Es el que va a setear La dirección Si el primer gobernador Dice Yo considero que la ley Está bien hecha Y es todas las atribuciones Que voy a tener Y voy a mantenerme En lo que tiene hoy día Que es entrenamiento territorial Desarrollo social y cultural Y fomento productivo Está bien Si yo soy gobernador Voy a tratar de mover La máquina Para representar bien Quiere correr los conos Usted de entrada No No pero quiero gobernar Y no administrar Cuando me elijan a mí Es un gobernador Yo estoy super A ver Estoy preocupado Porque estoy de acuerdo Con el que el prende Entonces Estaría mal yo Pero mira Yo creo que El cargo de gobernador regional Si es que no están empoderados Para cambiar las condiciones No tiene ni un sentido De presentarse Cuando partieron Los gobiernos regionales O los municipios Mismas cosas Partieron con así Atribuciones Pero fue la puesta en escena Fue la construcción día a día La que permitió Tener más atribuciones Para transformarse En gobiernos Ahora ¿Qué creo que es el desafío? Yo lo escuché a los dos Yo creo que el desafío En la región Esta es la región Menos región de Chile La gente de la Araucanía Se dice La Araucanía La gente de Punta Arena Se coloca su bandera Pero no he visto Ni uno de la región metropolitana No sé más bien Saber ¿Cuál es el proyecto ciudad Que ustedes plantean? ¿Cómo van a ser Para construir De esta autarquía De comunas Que flotan por sí mismas Y cada una se salva sola En una región Que hable el mismo idioma Y sea capaz De construir un futuro Para todos y todas? A ver Claudio Mira a ver Primero yo creo que Tenemos que establecer Un plan integral De desarrollo regional Para la región Hecha participativamente Yo creo que hoy día No hay gobierno De ningún tipo Ni municipal Ni regional Ni nacional Sin participación Activa de las personas Por eso que hemos hecho Nosotros cerca de 60 Cabildos En las comunas Y temático Ahora Construir un plan De desarrollo integral De la región Lo que establece Es una visión común Oye No solamente con las comunas Los alcaldes El mundo privado Las universidades De para donde queremos Que vaya Santiago En los próximos 20 30 años Y me refiero A Santiago Urbano Y también A Santiago Rural Ahora Dentro de eso Yo voy a estar de acuerdo Con algo Como lo dijo el Rojo Y una diferencia también Yo creo que efectivamente La primera prioridad Es la seguridad Es lo que me ha salido A mí en los Cabildos Y yo creo haber sido El único candidato A gobernador Que ha visitado Las 52 comunas Y eso sale En todas las comunas Rurales Y urbanas Grandes Chicas De derecha y de izquierda Ahora La pregunta es ¿Qué se puede hacer Desde el día uno? Porque mira Nos demoramos 200 años En que se pudiera Legilar para elegir Los gobernadores No creo que en 20 días Nos vayan a dar Muchas atribuciones más Eso probablemente Se va a discutir En la nueva constitución Lo importante Es que se hace Desde el día uno Y ¿sabes lo que? Mi experiencia de alcalde Y también de ex intendente Es que si tú te focalizas En el tema de la prevención Prevención social Prevención urbana Prevención comunitaria Apoyo a las policías Pero con condiciones O sea Yo estoy dispuesto A apoyar a Carabineros Enchegándole recursos Para vehículos En la medida que Carabineros También Distribuye homogéneamente Los Carabineros En la ciudad Y no la desigualdad Que tenemos hoy día Y por último Un tema poco visto Que es el tema De la reinserción social De los presos Te digo esto ¿por qué? Porque eso es un plan Integral de prevención Que independiente De lo que diga la ley El futuro gobernador Sí puede hacer No depende Que le entreguen nada Lo que no va a tener Es el orden público Y eso es bueno decirlo El orden público Va a estar en el delegado Y tampoco es excusa Para no pedir Estas atribuciones Pero si nos demoramos 200 años En que se dirigieran Los gobernadores No creo que en 30 días Nos vayan a dar Más atribuciones Más bien gobernemos Con lo que tenemos De uno rego al otro Francisco rego Oye no somos parientes Este es el rego el bueno Me lo escucho hablar Y estamos bastante cercanos Hay que decirlo A ver Me gustaría que Viéramos por qué Estamos tocando este tema Que también es un tema Constitucional Esto es súper importante Decirlo a la gente en su casa Hay un articulito En la constitución Que es el artículo tercero Que establece que Chile Es un estado unitario Y que la administración del estado Será territorial Y funcionalmente descentralizada O desconcentrada Esta es una demanda histórica De todos los que somos De regiones Que haya mayor poder de decisión En las regiones Para eso la descentralización Es fundamental Y no la desconcentración Porque la desconcentración Sigue siendo la misma persona jurídica La que responde frente a la gente En cambio la descentralización Como por ejemplo Con los gobiernos regionales Como por ejemplo En las municipalidades Que sin duda Son los gobiernos locales Más importantes A nivel territorial de nuestro país Tienen patrimonio propio Y personalidad jurídica propia Eso es súper importante Porque la gente puede decir Mira usted me falló Como lo hacía Ricardo Lagos Con el dedito Lo puede apuntar Y la responsabilidad política En esta materia Es fundamental Sin embargo Tengo un tema Que también se lo quiero Martir a los candidatos Que esta disputa política Que va a haber Estamos en un país Con graves problemas De gobernabilidad Eso es evidente ¿Cierto? Y vamos a generar Esta figura Esta institucionalidad De un gobernador Electo por la ciudadanía Pero que va a tener Al ladito A un delegado presidencial Que va a ser La figura del ex intendente Y que probablemente Y seamos sinceros Van a ser de partidos políticos Distintos Y van a chocar mucho En sus atribuciones Entonces yo comparto Las palabras de Claudio De decir Bueno Pero políticamente Empujemos Empujemos Lo mismo que hizo Rojo Empujemos Y vamos dando Más atribuciones Al gobernador Y no sería por ahí De recomendable Eliminar al delegado presidencial Se los dejo así Como pregunta Yo no sé La respuesta A ver Rojo Bueno Yo creo que Uno de los problemas De que el gobernador Tenga Si bien Relativamente desarrolladas Las funciones Pero con muy pocas atribuciones Para esas funciones Y dentro de las funciones No está Emergencia Seguridad Etcétera Etcétera Eso es un problema Porque la gente Cuando elija un gobernador Va a exigirle a ese gobernador Pero resulta que no va a tener Atribuciones para resolver Y no solamente eso El gobernador En muchos casos Va a ser parte de procesos Déjame dar un ejemplo Es un ejemplo medio extremo Pero es el ejemplo que dio Que es la facultad Número 15 No le creo que va a poner Un ejemplo extremo No, no Tema necesidad Tema necesidad Ah, ok Tema necesidad Oye El presidente Piñera Entregó 15 competencias La última de ellas Es que el gobernador Tiene la potestad De elegir Geográficamente Donde el FOSIS Entrega los beneficios De Yo emprendo acción Que es uno de los programas Entonces ¿El gobernador Va a ser responsable Del fomento productivo Porque eligió El lugar geográfico? La respuesta es no Pero va a tener algo que ver Entonces el gobierno Va a poder decir Oiga, pero tú tuviste que ver En la localización geográfica Tú eres el culpable De que el FOSIS No esté funcionando Como corresponde Entonces Efectivamente Esa disputa se va a dar Y por lo tanto Creo que uno de los cambios Que tenemos que hacer Es cambiar la lógica El gobernador Es el que gobierna El delegado presidencial Es el que administra Y representa Al gobierno central En la región ¿Está de acuerdo Nacís Correo? A ver Yo estoy de acuerdo Contigo Pero no en el sentido Necesitamente De eliminar el día de mañana Un delegado o no El tema son las atribuciones Ahora Yo vuelvo Sobre un tema factual O sea Sacar esta ley Costó 200 años En la historia Política chilena Tú lo sabes Francisco Entonces Creer de que Porque nos eligieron Los gobernadores Al día siguiente Nos van a enchecar Todo lo que no nos enchecaron En los 200 años Es vivir en las nubes Entonces Lo que yo planteo Es lo siguiente Digo mira Tenemos un proceso Constitucional Que se inicia en paralelo Ahí va a haber un espacio Claramente Para efectos de repensar La estructura De los gobiernos regionales Segundo Los que seamos elegidos Gobernadores Y te puedo asegurar Que probablemente Sin ningún distingo político Vamos a estar luchando Porque en esa nueva constitución Se le entregue más poder Y recurso A los gobiernos subnacionales Que son el gobierno regional Y el gobierno local Y tercero Tenemos también Una atribución Que está en la ley Que es bien tramposa Porque nos permite Que nosotros le podamos pedir Al gobierno de turno Que nos dé No hay ningún gobierno Que regale poder Y eso lo sabemos Entonces ¿Cuál es mi punto? Yo fui alcalde Cuando me eligieron Al alcalde Peñadolén Yo no dije Me gustaría cambiar Todas estas leyes Que me dieran más plata Que me dieran los carabineros Dije no Yo tengo una comunidad Que tiene prioridad de seguridad Que tiene problemas De desigualdad social Que tiene problemas De espacios públicos ¿Qué es lo que puedo hacer? ¿Y qué es lo que hice yo Como alcalde? Pasé un presupuesto De 800 millones de pesos A 50 mil millones de pesos De inversión ¿Cómo? Con gestión Con alianza Articulando ¿Qué es lo que puede hacer Un gobernador? Exactamente lo mismo Ahora, es verdad Que la seguridad No está en manos Del gobernador Eso es un dato Pero nunca estuvo Tampoco en las manos De los alcaldes Y durante 30 años Los alcaldes Se han metido En el tema de seguridad Porque el Estado Nacional No da el ancho Y carabineros No da el ancho Y sistema de justicia Tampoco Entonces Lo que yo planteo Es decir Con lo que tenemos ¿Peleemos por una nueva Constitución Y nuevas atribuciones? Sí Ojalá sin delegado Tan poderoso Pero te puedo asegurar Y en eso estoy de acuerdo Con el rojo Que el día Que se elija A una persona Con 3,4 millones De votos En la región metropolitana El funcionario Que le pongan al lado No le va a hacer el peso Oye Y lo que va a hacer Este gobernador Si es inteligente Es que va a invitar También al delegado Y a los ministros Del gobierno de turno ¿Para qué? Para hacer proyectos Que beneficien a la región Bien común Magdalena Miller Y después voy contigo Javier Sí Me gustaría Decir Voy a hacer un mea culpa Así como siempre Lo hace la izquierda Lo voy a hacer yo No le hemos dado La importancia Que tiene quizá A este nuevo cargo Ha quedado Este cargo Que ha pasado Piola Como se dice Con los constituyentes De lo que está preocupada La ciudadanía Y a riesgo De parecer lenta Voy a hacer la pregunta Que yo creo Que tiene la gente En la casa Uno ¿Qué ganamos En regionalización? En darle poder a las regiones Con el cargo de gobernador No me queda claro Soy la primera en decir Que necesitamos Descentralizar Chile Pero no me queda claro El rol de los gobernadores En la descentralización Y Se me fue la otra pregunta En la descentralización Y ¿Qué ganamos también Con este nuevo cargo? ¿Cuál es la diferencia Con lo que teníamos? ¿Qué gana Chile Con los gobernadores? Eso Representa las necesidades De las personas De la región Ante el gobierno central Para no repetir el ejemplo El hospital de Villarrique Para las casas Que nos quitó a Chile Voy a darte otro ejemplo Teníamos lleno de personas Que estaban postulándose Muchos años para vivienda Hicieron un recorte Y le quitaron Todos los terrenos A muchos comités de vivienda ¿Qué hizo el intendente De la época? Nada ¿Qué es lo que hace el gobernador? Va a defender a esa gente Primero Segundo Especificidad Las necesidades De la región de Atacama Son distintas Que las de Coquimbo Las de Santiago Y las de la Araucanía Y por lo tanto Los gobernadores Van a poder poner hincapié En la especificidad Hoy día Y esto También vamos a estar de acuerdo 800.000 personas Alrededor de 800.000 personas Viven en barrios Que hasta algún nivel Están dominados Por bandas de crimen organizado O narcotráfico Por lo tanto Ese problema Que tenemos en Santiago No es comparable Obviamente que hay problema En todas partes Pero eso es un problema Específico Y por lo tanto Yo postulo A que el gobernador regional Tenga algo que ver Con orden público Pero también con seguridad ¿Usted quería lidiar Con una policía particular O no? Una policía regional Mira Primero lo que quiero hacer Con la policía Iván Es apoyar a Carabineros Nosotros no vamos a ser exitosos En la lucha Contra el narcotráfico Si estamos permanentemente Planteando cosas Como refundación de Carabineros O llevar los presos O querellas Y etcétera Me volvió a llamar cuerpo Porque estoy en desacuerdo Yo me considero de izquierda Pero yo también apoyo a Carabineros Pero yo no creo que Carabineros Robe la plata de los chilenos Yo no creo que Carabineros Saque los ojos Son cosas súper distintas Yo apoyo a Carabineros Pero que haga bien la pega Yo te escucho Y parecería más que querís ser Más que intendente o gobernador Parece que querís ser El jefe de la policía Y los problemas De la región metropolitana Son mucho más que delincuencia O sea ¿Cómo no va a ser el problema Que venía en bicicleta Y termina ahí El camino para la bicicleta ¿Por qué? Porque el otro alcalde Da lo mismo O sea Lo que necesitamos en la región Es un alcalde Que actúe como mayor Como nos gusta compararnos Con los Estados Unidos Que se apropie Y que haga conversar A todo el mundo El tema de la basura Mira Unos principales problemas De la región Es el tema de la basura Y el tema de la basura Cada uno se salva Como si puede Entonces yo creo que No es solo delincuencia No es solo carabineros Y no es solo policía Y investigaciones Oye Pero déjame solamente Pasar a la clave Esa es la prioridad Número uno Hay muchas otras prioridades Evidentemente Una es pensar La ciudad como un todo Tenemos ordenamiento Territorial Bueno Tenemos que decir algo En transporte En áreas verdes En ciclovía El tema de la ciclovía Es increíble Tú ves el mapa de ciclovía Que lo tengo ahí Después te lo voy a mostrar Están todas desconectadas ¿Por qué? Porque no hay nadie Que esté pensando el sistema Es evidente Pero no puedes olvidarte Nunca De la prioridad Número uno Que tiene la gente Que es la delincuencia Y yo evidentemente Voy a enfocar Mucha energía en eso Porque es lo que la gente Está pidiendo Voy con Claudio Y voy a hacer una pausa Y luego parto contigo Javier Disculpe Yo diría tres cosas Que me parecen fundamentales Respecto a tu pregunta Primero El gobernador regional Va a dirigir A un grupo Que se llama El gobierno regional Que tiene fondos O sea ¿En qué se gastan Esos 120 mil millones de pesos? Es re importante Y pueden gastarse En lo que dice El gobierno nacional O en lo que dicen Los municipios y la gente Ahora Ojalá que tenga una agenda Que tengan prioridades Que si decimos Que la prioridad Es seguridad O medio ambiente O vivienda Se gasten en eso Pero eso lo va a decidir La región No el nivel central Segundo Tú vas a tener que Hacerte que los ministerios Se pongan de acuerdo Mira Estuvimos ahora Estuvimos en los espejos Perdón Pedro aquí en Reserda El MOP Quiere hacer una autopista Por arriba En altura Oye El ministerio de vivienda Está haciendo un parque al lado Entonces la gente No va a poder cruzar O sea Dos ministerios Eso No lo puede aceptar Un gobernador Y va a obligar A las personas a sentarse ¿Vas a tener poder para eso? Es una pregunta Mira Anda hoy día A meterte como ministerio En un municipio Sin preguntarle nada Al alcalde Te vas a ganar El poder de los alcaldes Hoy día Yo fui alcalde Pero mira hoy día A Jaude A Lavín Oye A la Carola de Estado A Claudio Castro El poder de ellos No tiene que ver Con que tengan así Una billetera Bueno Lavín sí Pero el resto no Oye Pero que tengan muchas atribuciones Tiene que ver con que hoy día Un ministerio O un privado Se mete en una comunidad Sin preguntar Y lo sacan a patadas Chile De verdad En eso sí que cambió Y hoy día Tiene que haber Oye Tiene que haber un rol De las autoridades territoriales Yo no me imagino Hoy día mañana A un ministerio Haciendo algo Explícitamente en contra De lo que le dice la región Entonces Ahora Yo no pretendo imponer Las cosas como región Pero digo Sentémonos a conversar O sea No podemos ver El nivel de contradicción Y por último Hay temas como lo que plantea Sebastián El tema de la basura Santiago tiene una masia De la basura Yo estuve en Buin El otro día Oye Creo que son 800 toneladas De basura En el cauce del río Que cuando crece el río Contamina las napas subterráneas Y después van a la agricultura Bueno ¿De quién es la responsabilidad? ¿Es de Buin? No ¿Pero de quién es? Porque hoy día Nadie se preocupa De paralizar una masia De la basura Que es de todo Santiago Y en la cual Hay un rol para carabineros Hay un rol para los jueces Hay un rol para los municipios Y también para el gobierno regional Y las carreteras Entonces Yo te quiero decir Este rol de director de orquesta Si tú quieres De decir Aquí hay 52 alcaldes 23 ministerios Está el mundo privado Si no lo hace el gobernador No lo hace nadie Y no hay ningún buque Un bote Que reme En la dirección correcta Con cada remero Remando para su lado Vamos a seguir conversando Con dos de los candidatos A gobernadores De la ERM Y parto con Javier El próximo bloque Que está pidiendo la palabra Hace rato Insistentemente Y Ustedes Se meten ahí entre medio Y no nos dejan hablar Cuando los sitios web Y aplicaciones móviles Te resultan amigables Te permiten encontrar Y hacer lo que requieres De manera muy simple E intuitiva Dejándote una buena impresión Eso es experiencia De usuario Y Soho es la empresa líder En el continente En esta materia Mejorar la experiencia De tu sitio Mejorar a tus ventas Y resultados Ingresa a Soho.cl Y pide una reunión Por WhatsApp Así de fácil Es la cosa ¿Sabías que Publimetro Es el diario gratuito Número uno De Chile y del mundo? Te acompaña Y te informa todos los días En la calle En el metro Y en la web Tu diario se entrega De forma segura Con todas las medidas De sanitización A propósito de la pandemia En curso Publimetro Es el diario De los chilenos Publimetro Siempre contigo La pausa Y seguimos hablando De esta nueva figura Pero también tenemos que saludar Disculpa por la motricidad gruesa O fina ¿Cuál es esa? Bueno Estúdielo Búsquelo en Google Las Tinajas Saludamos al agua Las Tinajas Que es la que hidrata A nuestro panel Y a nuestros invitados También todos los días Naturalmente Alcalina Esta es la de 500 centímetros cúbicos Así es que ¿Cómo? Alcalina Sí Muy alcalina ¿Qué tal? Alcalina Le llega un mensaje En este momento Al candidato Orrego Pasita disculpa Muy bien Que tremendo Somos todos coordinados Acá Se nota La pausa y seguimos Ya volvemos Porque tú lo das todo Nosotros te damos más Ahora porta dos planes Y pagas solo uno Por un año Desde 9.990 Si ya eres cliente Pide una línea adicional Gratis Solo por pocos días Digan lo que digan Definitivamente Nadie te da más ¡Wow! Publimetro Te acompaña De lunes a viernes En el metro Y en los principales Puntos de la ciudad El diario gratuito Número uno De Chile Y el mundo Se entrega Con los más altos Estándares de seguridad Para prevenir Contagios de coronavirus Publimetro El diario gratuito Más leído Siempre te acompaña Mejorar la experiencia De las aplicaciones Y sitios que usamos Frecuentemente Se ha vuelto fundamental Soho 25 años Potenciando la presencia En internet De grandes empresas De la región Desde sitios De e-commerce Venta de autos Casas Y por supuesto Sitios financieros Soho Diseñando experiencias Muy bien Seguimos haciendo Este capítulo especial De Sin Filtro Porque no están Los candidatos A la constituyente Cosa que ocurre Todos los días De lunes a viernes A las 21 horas Siempre hay dos acá Que expresan Sus opiniones Y perspectivas Respecto del tema Que nos convoca Siempre un tema Distinto Cada programa Esta vez Los candidatos A la gobernación Regional De la región Metropolitana Dos de ellos José Manuel Rojo Débora Y el señor Claudio Orrego Nos acompañan En el día de hoy Y quiero abrir Este bloque Con el señor Javier Velasco Muchas gracias Muy merecido Muy merecido Quiero tratar Dos cuestiones claves Acerca del proceso De descentralización O desconcentración Del poder Y del poder político Más allá del poder administrativo Yo creo que han estado Circundando las palabras Sebastián decía Que había una suerte De autarquía En este En este como Archipiélago De 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 comuna Yo creo que Es cierto Nosotros tenemos Un país que está centralizado Donde el poder está concentrado Y eso no se limita Al problema Del presidente de la república Se replica para abajo también Los alcaldes también Tienen un rol De esas características Y por lo mismo A mí me gustaría saber Cómo ven ustedes En primer lugar El problema De la participación social Vinculante A nivel De gobierno regional Existen potestades De carácter Normativo Para los gobernadores regionales Y creo que se podrían ocupar Para un ejercicio De desconcentración De poder Que tuviera que ver Con espacios locales Vinculantes Y en segundo lugar Mirando hacia arriba También El proceso constituyente Yo creo que también Va a traer un cuestionamiento De la forma En que se organiza Regionalmente el país Me gustaría saber La opinión de ambos Respecto de La construcción Por ejemplo De macro zonas Que estén ligadas Por razones productivas Territoriales Y no solamente Por este elemento Más antojadizo De lo electoral A ver Respecto al tema De la participación Me parece que Ya te dije al comienzo Yo creo que de verdad En el país que estamos viviendo No se puede gobernar O sea La gobernanza Del siglo XXI O es participativa O no es Y digo La capacidad De hacer que las cosas Pasen En un ámbito De respeto Y también de gobernabilidad Del país Ahora ¿Cómo se hace? Yo creo que hay Hay varios instrumentos Y hay que tener Una caja de altas herramientas La ley es una de ellas Cuando se dice ¿Sabes qué más? Esta es la manera De hacerlo Por ejemplo La ley se demoró 25 años En decirte que había Que tener consejos De seguridad comunal En que estuvieran Los vecinos En que estuvieran Las policías Y los alcaldes 25 años Ahora Hubo comunas Como Peñagolén Que lo hicimos 15 años antes O sea Hay un espacio De innovación Sin duda alguna Otro ejemplo Nosotros impulsamos Proyectos Cuando yo fui intendente Que entre otras cosas Los elegimos rojo Porque venían Del gobierno anterior Para no reinventar La rueda Que era el mapocho Pedaleable Que venía de la ciudadanía Y también El Alameda Providencia Esos proyectos Fueron proyectos Súper participativos 10.000 personas Uno Oye Cerca de 5.000 personas Del otro En que se hizo un diseño ¿Y sabes lo que hicimos? Se aprobaron los fondos Se hicieron los diseños Y este gobierno El de Piñera Discontinuó los dos proyectos Porque venían Del gobierno anterior Entonces tú dices No hay nada peor Para las 10.000 personas Que participaron Rediseñando Oye Estación Central El nuevo pajarito La plaza de Italia Esa gente Está súper frustrada La próxima vez Que me inviten A participar De un proceso De rediseño De la principal Avenida de Santiago Y de Chile No voy a ir Porque saben que más Los políticos Son todos iguales Vienen Nos preguntan Y después El gobierno que viene Hace borrón Y cuenta nueva ¿Y el gobernador Tendría ese poder Claudio Rojo? Aquí es un problema De altura de mira Yo de verdad He tratado En los cargos Que he ejercido De ser una persona Con más bien Visión de Estado Que visión simplemente Partidista Cuando una idea Es buena Y viene de un gobierno Anterior Yo la tomo Y la avanzo Oye Cinco pueblos Pero yo no ando Simplemente descartando Las ideas Porque venían De pueblos anteriores Otro ejemplo Ya pero el gobernador Tendría el poder Para pasar por sobre Los alcaldes En un proyecto así No no Yo creo en la participación Yo no pasaría Por sobre los alcaldes Pero creo que van a haber temas Por ejemplo En el plan regulador Metropolitano En que vamos a tener diferencias O sea si yo digo Que la zona del Panul En la floría Tiene que ser Preservación ecológica Y no puede ser inmobiliaria Y el alcalde Carter Me dice No yo quiero que sea inmobiliaria Vamos a tener una pelea Pero se va a resolver Democráticamente A ver ¿Podría haber una consulta Pública vinculante? Pero oye Pueden haber muchas consultas Ahora Mientras más macro La consulta Dependiendo del tema Más difícil Por ejemplo En el tema de la ley De providencia Claro Es de toda la ciudad Son cuatro comunas ¿Quiénes votan? Los que la usan Los que viven Los que trabajan O toda la ciudad No es fácil determinar Cómo se hace la consulta Ahora Pueden haber consultas Oye Simplemente Indicativas Pueden haber consultas Vinculantes Esas son herramientas Y que algunas de ellas Existen hoy día Ahora Yo siempre he dicho Hay que tener muchos elementos De participación Porque por ejemplo Para diseñar Una avenida La consulta no es buena Es mucho mejor Los talleres Porque ahí la gente va Y se sienta en la mesa Y dice Me gustaría que la ciclovía Fuera así acá Eso tú no lo puedes Previsitar el día de mañana Oye Yo creo que es clave Es clave el tema La participación En todo lo que se haga Así que yo creo que Eso tiene que avanzar Lo más posible Y ojalá que Dependiendo con un buen diseño Como decía Claudio Tiene que haber algún tipo De vinculación Que sea vinculante Hay que avanzar En eso sin duda Ahora Si quiero decir algo A mí me tocó ser parlamentario Cuando Claudio Era intendente Y me acuerdo La participación Que nos entregaba El gobierno Presidente Bachelet Y le doy un ejemplo 55 modificaciones A ley de renta En una votación O sea Pasaba máquina en todo Entonces esta idea De Estado Yo la comparto Pero no es lo que hizo El gobierno Presidente Bachelet Y no es lo que hizo La intendencia En ese minuto Entonces Digamos las cosas Dime una cosa De la intendencia Una En que no haya sido participativa Porque si estás haciendo Acusaciones al voleo Y a ti te gusta Hacerlas frecuentemente Rojo de Evoers Dime una cosa En que yo Haya hecho algo Autoritariamente Como intendente de Santiago Mira Claudio Y yo me tocó Lidiar con tu gobierno Permanentemente Es la reforma educacional Es la reforma tributaria Es la reforma laboral Yo fui intendente Este fue el gobierno Al cual tú representabas Como intendente Entonces yo quiero tener Visión de Estado Pero digamos las cosas Como son Los gobiernos en general Toman ese tipo de decisiones Y yo creo que hay que Ojalá que no sean así Y yo espero que tú Lo hagas No como lo hizo Tu gobierno Cuando me tocó participar Pero más allá de eso ¿Está dándolo por ganador? No, 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 no Yo creo que tiene que haber Visión de Estado No, no, no Por favor Tiene que haber visión de Estado Pero digamos las cosas como son Eso no es la forma En que ha gobernado Cuando le ha tocado A la coalición de gobierno Que representa Claudio Lo segundo Macro zonas 100% Yo creo que una de las cosas Que tenemos que revisar Es la delimitación De las zonas Y las regiones Ideas republicanas El centro de estudio Al cual dirijo Tenemos una propuesta De rediseño de las zonas Porque efectivamente Tienen que tener Una conexión productiva Tienen que tener Una conexión racional En la forma que tenemos Organizadas las regiones De Chile Y eso para mí Es muy importante Y lo último La participación Y esto quiero ser claro La participación Es participación No violencia Cuando Claudio Llama a la Plaza Italia A la Plaza de Guedano Plaza de Dignidad Porque los violentistas Han impulsado eso Con violencia Yo digo no La participación Es de la gente No de los violentistas Los violentistas A la cárcel Punto Y en esto tenemos Una separación Por eso te digo La participación Excelente Pero nunca se levanta La violencia Puedo responder Yo creo que Yo estaba con 10 debates Con el Rojo de Edwards Y uno siempre ha dicho lo mismo Uno puede tener Opiniones personales Pero no datos personales Si uno hace una acusación Tiene que refrendarla Él dijo que yo no era Una persona que creía En la participación Y acaba de decir Una vez más Yo no te interrumpí Rojo De que yo era una persona Que no condenaba la violencia Les pido que revisen Mi trayectoria Desde los 16 años Cuando me luchaba Contra la dictadura de Pinochet Nunca he estado De acuerdo En la violencia Nunca la he practicado Y en los cargos que he ejercido La he combatido Con todas las armas de la ley Ahora Yo soy de los que cree Que la injusticia social También es una causa De la violencia Que la impunidad A los delitos De que había borbata Es tan violento Como romper un semáforo Eso es lo que yo creo Ahora podemos tener diferencias Y creo que Ambos delincuentes Tienen que estar en la cárcel Ahora Un tema distinto Para mí por lo menos Tiene que ver con Qué es lo que uno hace En los cargos O sea Yo respondo Por lo que he hecho Oye Mis 8 años de alcalde Y mis 4 años de intendente Y en eso Es bien distinto A lo que ha hecho este gobierno Que es el gobierno Por el cual tú votaste Rojo Que es el gobierno de Piñera Que creo que dicho sea paso Es de los peores gobiernos Que ha tenido Chile El peor Sin duda alguna Desde que volvimos a la democracia Yo por lo menos Me hago cargo Que voté por Bachelet Y trabajé con Bachelet Con sus luces Y con sus asientos A mí me gustaría Que tú también Hicieras corresponsable Del gobierno de Piñera Que honestamente En todas estas materias Porque tú me dirás Mira Tú hablas del orden público Como si estuviera gobernando la izquierda Si está gobernando la derecha Es tu gobierno Y llevamos 16 meses Con disturbios De la clase Italia Que han sido incapaces De resolver Sin violar los derechos humanos Entonces yo te digo No es mi responsabilidad Yo respondo Por lo mío Y si soy gobernador El día de mañana Le digo a la Cámara Voy a ser probablemente De las autoridades Más participativas Más de terreno Y que más escuchen De las que ha tenido esta ciudad En su historia Bueno Si Claudio Lo pone en esos términos Yo le voy a responder Con mucho respeto Pero mientras él fue intendente De la región metropolitana El desempleo se disparó Me va a decir Que no tiene que ver Está bien Pero era su gobierno Y tenía mayoría en la Cámara Y mayoría en el Senado El desempleo de Santiago Se disparó El déficit de vivienda Nosotros veníamos Como el país crecía Veníamos reduciendo El déficit de vivienda El 2015 Se tocó un piso Y se disparó Hacia el 2017 Mientras estaba Intendente Claudio Y el robo con intimidación Efectivamente Los delitos totales Se mantuvieron Mientras él fue intendente Pero los robos con intimidación Lo más complicado Se dispararon Entonces Si me va a pedir Que me haga cargo De un gobierno Que yo no estoy en el gobierno No soy parte de Chile Pero votaste por el gobierno ¿No? Sí, por supuesto Que voté por Piñera Y fui diputado Y apoyé en su primer gobierno A Piñera Evidentemente Yo estaba en Renovación Nacional Y hoy día soy parte Del proyecto Partido Republicano Pero si él me pide Que me haga cargo de eso Tiene que hacerse cargo De los resultados De su intendencia Y los resultados Están a la vista En vivienda En seguridad Y también en Pero Iván A ver Pero que ahí Nuevamente Mira Yo creo que Rojo se equivocó de elección O él está candidato a parlamentario O está candidato a presidente Porque precisamente Los temas que él hace solución Como el crecimiento económico Como los temas De seguridad Y como los temas de vivienda Están de mano En el gobierno central Ahora Uno no puede elegir Las estadísticas rojas Las que más le convienen O sea Hemos tenido El peor aumento De homicidios Que es el peor De todos los delitos Ha ocurrido en este gobierno 26% el último año 29% en la región metropolitana Y en la zona sur de Santiago 80% Es decir En este gobierno Que es el que tiene Entre comillas Mano dura Ha aumentado el homicidio Que es el peor De todos los delitos Y tenemos Vanas locas Y narcos armados Entonces yo digo Si vamos a elegir estadísticas Elijámoslas todas Pero no las que más me convienen Y segundo Este es un cargo De gobernador regional En el cual Podemos hacer muchas cosas Sí Pero el que crea Que porque va a ser elegido Si rojo debe va a ser elegido El crecimiento económico De Chile Y de la región metropolitana Se da a duplicar Honestamente se equivocó De elección Y le pido que lea la constitución Solo una constitución Muy chiquitita Muy chiquitita Yo creo que decir Que cometer un delito económico Es igual de violento Que toda la violencia terrorista Que hemos visto En la Plaza Italia Es en cierta forma Avalar la violencia Aunque no la condenes Explícitamente Tácitamente Es una cierta No puedo estar más En desacuerdo contigo Me imagino ¿Y sabes por qué? Porque es mucho más violento Que una persona con recursos Le robe a Chile Y termine con clases de ética Que una persona Que roba una bicicleta Termine con treños y un día No, pero no estamos hablando De la violencia Desatada En Plaza Italia Yo estoy en desacuerdo Que se rompe el semáforo Lo único que estoy diciendo A diferencia tuyo Que cuando la derecha Habla de violencia en Chile Se preocupa de los semáforos Se preocupa del comercio Cosa que yo también Condeno Pero no se preocupa De la injusticia De la desigualdad Y de la impunidad De los derechos Aquí mismo se está dando Precisamente la pregunta Que le hacía al principio ¿Qué pasa si hay candidatos Que ganan? Y son de sectores políticos distintos Imaginémonos que Claudio Es delegado presidencial regional Y que el rojo es gobernador O al revés La posibilidad de diálogo Fáctico De gobernar La región Va a tener Estos desencuentros Y esto es Una realidad nacional Porque son precisamente Los dos bloques Que hemos gobernado Históricamente en el país Y que yo creo Que históricamente Vamos a seguir gobernando Porque somos Las grandes mayorías De este país Entonces Entrar en la lógica del poder Lo hacen muy bien los dos Los dos entienden muy bien La lógica del poder De que no es necesario Tener tantas atribuciones En la ley Lo que importa es Saber ejercer el poder En el día a día Articular Y ahí va a dar lo mismo Cuantas atribuciones Tengamos en la ley Si tenemos la capacidad Como decir tú Claudio De poder coordinar A cierta gente Entonces Yo me quiero meter En política ficción Y avanzar un poquito Precisamente en el tema De violencia Imaginémonos que A futuro Ustedes con la gestión Que van a realizar Logran que le otorguen A ustedes Las atribuciones De administrar a las policías De coordinar a las policías De coordinar a los municipios Y hacerse cargo De por ejemplo La delincuencia desatada Que está pasando Hoy en día En Plaza Italia Que yo como vecino De la zona Lo encuentro terrible Porque no han vulnerado Nuestros derechos humanos Al libre tránsito A la seguridad Pero de forma sistemática ¿Qué hacemos? Si ustedes tuvieran Esa atribución Es política ficción Si ustedes tuvieran Esa atribución A ver Parte rojo Después Claudio Muy breve Porque tengo que irme Al corte Bueno Primero Obviamente hay que separar Orden público y seguridad Nosotros las policías Distintos Después Hay potestades Que están alojadas En el delegado presidencial En los delegados provinciales Y también En el Ministerio del Interior Creo que las que están En los delegados Deben pasar De orden público A los gobernadores Porque tú que estás En Plaza Italia Y que no puedes salir Porque está lleno De bombas lagrimógenas Porque saquean las tiendas Porque van a quemar Y queman buses Que se yo Bueno Hoy día es el delegado presidencial El que tiene La potestad de pedir auxilio De la fuerza pública Eso tiene que pasar Al gobernador Es que sí Lo es hasta la moneda De la moneda A la Italia Sí Pero tú mencionaste Por supuesto Pero en general Porque eso también pasa En Iquique Pasan Antofagasta Pasan todo Chile Pasan Temuco Pasan en todas partes Entonces esa potestad Tiene que tenerla Porque el problema De orden público Es un problema Más importante Para que un gobernador No tenga nada que ver Respecto a las policías Si yo soy gobernador Voy a tener una legitimidad Política muy grande Y lo primero que voy a hacer Es apoyar a las policías Pedir y exigir Aunque no están mis atribuciones Voy a exigir Que tengan mayores atribuciones Por lo menos Los carabineros Para que puedan dispersar Las marchas O puedan tener Mayor eficacia en su actuar Y nos ayuden Para combatir El crimen organizado Y tercero Dentro de carabineros Quiero hacer algo similar A lo que ya existe hoy día En la dirección de seguridad De la municipalidad De Santiago Que tú puedes ir a verla Que es actuar con policías Que sean como redes neuronales ¿Qué significa esto? Que en vez de que la policía Simplemente tenga Un pedazo del trabajo Se junte todo Servicio de impuestos internos Aduana Registro civil Y podamos poner a juicio A toda la cadena del delito Como lo están haciendo Vía convenios En la dirección de seguridad De Santiago Pero en grande Y con potencia Porque lo que pasa hoy día Es que todos actúan separados Y no tienen la información Entonces metemos presos Al tipo que lleva la droga Pero no el que lo financió No el que lo organizó Y no el que lavó el dinero Tenemos que hacer un cambio En la estructura de seguridad Pero también Asegurarse que la fiscalía Y la justicia Hagan su labor Claudio Rago Bueno Yo sigo pensando Que el rojo Está pensando en otro cargo Porque yo tengo que Gobernar con lo que tengo Ahora Una palabra de tranquilidad No, no, no Soy muy ambicioso Pero la gran diferencia Entre los parlamentarios Y los alcaldes Es que los parlamentarios Pueden pasar cuatro años Sin hacer nada Y los reeligen igual A un alcalde que no hace nada No lo reelige nadie Bueno Viendo tu pregunta Una de las cosas Que a mí me importan En materia de acción Es que de verdad La lógica del cargo territorial Y yo he sido intendente Y he sido alcalde Yo trabajé con el gobierno Piñera 1 Y saqué como alcalde de oposición Al final Si los proyectos eran buenos Me los financiaban Y yo como intendente Cuando tenía un alcalde de derecha Que me hacía un buen proyecto Lo financiaba ¿Por qué? Porque al final Resolver los problemas De una ciudad como Santiago Tan desigual Tan populosa Tan compleja Es tan difícil Que al final Lo que predomina Al menos en la autoridad ejecutiva En las parlamentarias Puede ser distinto Pero en la ejecutiva Predomina esta vocación De hacer que las cosas pasen Y respecto al tema De la seguridad Yo digo Yo creo que el tema De la prevención del delito Va a estar de facto Igual Diga lo que Como ha estado 25 años En el mundo municipal El tema del orden público Tengo una diferencia Si tú le pasas el orden público Al gobernador Solo va a ser orden público Y no va a ser Movilidad Medio ambiente Desarrollo económico Nada Porque el orden público Te come todo Así que yo El orden público Al delegado La prevención del delito Para acá Y el desarrollo integral De la ciudad En las manos Del director de orquesta Llamado gobernador Muy bien Hacemos la pausa A esta hora de la noche Porque tú lo das todo Nosotros te damos más Dos por uno para todos Porta dos planes Y paga solo uno por un año En todos nuestros planes Desde 9.990 pesos Y si vuelves un poco atrás Pasita Voy a poder decir Lo importante Que me quedó pendiente Si das vuelta la hoja Voy a poder decirlo Sin ningún problema Estamos saludando A WOM Y si ya eres cliente Porta una línea adicional Gratis por un año Solo por pocos días Digo Digan lo que digan Nadie te da más WOM Es parte de la conversación Del Chile Que viene Llegó a Chile La primera cadena De hamburguesas Orgánicas Bite Me Organic Burger Las mejores hamburguesas De carne angu Natural De la más alta calidad Libre de hormonas Antibióticos Y esteroides Además con la mejor Hamburguesa vegana La Impossible Burger A base de raíces y plantas Encuéntralas en Apoquindo 4900 Terraza Omnium En Instagram Los puedes seguir También Bite Me Organic Burger Y saludamos a Ciudadanos Empoderado .cl Por supuesto El registro más amplio De candidatos Para la convención Constituyente Y no solo eso Porque ustedes saben Que el 11 de abril Votamos también Por alcaldes concejales Y por los señores Que están acá Los nuevos gobernadores Regionales En www.ciudadanos Empoderado.cl Accedes al mayor Catálogo de candidatos Por distrito Un detalle de las ideas Que impulsan Reseñas biográficas Incluso de cada uno De ellos Y de ellas Para votar Hay que estar informado Ingresa a la www.ciudadanos Empoderado.cl El corte Y seguimos con más Todavía nos queda una cola De programa Ya volvemos Porque tú lo das todo Nosotros te damos más Ahora porta dos planes Y paga solo uno Por un año Desde 9.990 Si ya eres cliente Pide una línea adicional Gratis Solo por pocos días Digan lo que digan Definitivamente Nadie te da más Puglimetro Te acompaña De lunes a viernes En el metro Y en los principales Puntos de la ciudad El diario gratuito Número uno De Chile Y el mundo Se entrega Con los más altos Estándares de seguridad Para prevenir Contagios De coronavirus Puglimetro El diario gratuito Más leído Siempre te acompaña Hacemos este especial De Sin Filtros En el día de hoy Con dos candidatos A la gobernación De la región metropolitana El señor Rojo Edwards José Manuel Era su nombre Rojo Ah Rojo José Manuel Rojo José Manuel Rojo Me lo cregué ¿Y usted tiene algún Algo para comerse o no? Claudio Rojo Claudio Rojo El único rojo de derecha Dicen Le han hecho ese chiste 400 veces El único rojo de derecha Ah usted lo dice Ah eso es no Miren nada más Ni nada menos Ya Pregúntate el panel Por favor A los candidatos Francisco Rojo El productor Nos está apurando Que el último bloque Pregunta de política De ficción También nuevamente Imaginémonos que este cargo Tiene la gracia De que hay balotaje Hay segunda vuelta Porque el candidato Que no obtenga más del 40% De los votos en primera vuelta Tiene que pasar a balotaje Con la segunda mayoría ¿Nos cuadraríamos con el candidato Inmediatamente que sea del sector? Por ejemplo Rojo Nos cuadramos con Cata Por ejemplo Claudio Nos cuadramos con el candidato De Frente Amplio Por ahí si sale electo De forma inmediata Karina Oliva Los problemas con las preguntas De ciencia ficción Que después la gente Nos toma como una afirmación Cuando llegue el momento Lo evaluaremos Ahora Yo si te quiero decir una cosa En el punto de vista De la oposición Y eso lo dije antes De que llegáramos A las primarias Que yo A mí no me designaron De candidato Yo participé De una primaria Era que dentro de la oposición Tenemos bastante convergencia En los temas territoriales Y yo creo que Esa convergencia Debería traducirse A unar esfuerzo En una segunda vuelta No como en las listas convencionales Claudio Que hay como 17 listas No, no, no Tenemos 5 Tenemos 5 candidatos Hoy día en la oposición Y por lo menos Con Carina Oliva Si hemos tenido convergencia En muchos temas Ahora Quien pasa segunda vuelta Esperemos al 10 y 11 de abril Ya, ya Pero en el caso Que pase Ya ya respondí Ya Tú pregúntalo Se va a ver en su momento Pero tenemos convergencia ¿Usted tiene otra idea? Bueno, mira Nosotros Yo defiendo la libertad El Estado de Derecho La familia Como valores principales De las cuales nosotros Hacemos la estructura republicana La Catalina Parot Si ella va a defender La libertad O Claudio lo va a hacer O quien sea Yo voy a apoyar a esa persona Así de simple ¿A Claudio también lo apoyaría? No, no, no Dije que defender la libertad Oye, como yo defiendo la libertad El Estado de Derecho Y la familia ¿Apoyar a Claudio? A ver, perdón A ver, no voy a apoyar A Claudio A Claudio Nosotros estamos acá Por principios, Iván Y quien defienda los principios Lo vamos a apoyar Así de simple ¿Y Catalina Parot Defiende los principios Que usted defiende? Ahí tenemos que verlo Porque alguna vez Está bastante confundida En las cosas que está defendiendo Perfecto, muy bien Javier Clarito, clarito Una pregunta Respecto de ejes El desarrollo regional Se puede ver de muchas formas El desarrollo económico De una región Repercute también En la vivienda En la salud Etcétera, etcétera En el programa de Karina Oliva Candidata del Frente Amplio Aparece la idea Por ejemplo De levantar Ocho polos de desarrollo Dentro de Las capitales provinciales Tres en Santiago Y uno en cada Una de las otras capitales provinciales Un eje Que ustedes quieran destacar De su programa Desde el punto de vista Del desarrollo A ver, yo te diría el siguiente Yo creo que el desarrollo Al menos como yo lo entiendo No es solamente desarrollo económico Si algo hemos aprendido En este tiempo Es que el mero desarrollo económico Sin acompañar Un desarrollo ambiental O de calidad de vida De las personas En sus barrios Es un desarrollo cojo Entonces yo creo que El gran desafío Que es lo que nosotros Hemos propuesto Es un plan integral De desarrollo Para la región metropolitana Que sea verde Que sea circular Donde además Sentemos los actores Del mundo privado El mundo universitario Yo he propuesto Una medida específica Un parque tecnológico industrial Como los que tiene Bilbao Como los que tiene Barcelona Que han significado Un punto de encuentro Entre el emprendedor La universidad El mundo privado Y el Estado Eso no lo tenemos en Santiago Y la verdad es que Una ausencia Ahora Es tan grande esta ciudad Que tú dices Las comunas rurales El gran problema Es el agua hoy día Y la movilidad En las comunas urbanas Dependiendo de la comuna Hay distinto Entonces yo te diría Va a depender De cada uno de los sectores Pero sobre todo Un plan de desarrollo Sustentable Para nuestra región Donde la economía Sea una economía verde Y ese sea un sello Que sea absolutamente Distintivo Para Chile Y para el mundo Rojo Muy breve Mira Yo estoy a favor De la idea De pueblos de desarrollo Por lo tanto Se pueden estudiar Habría que verlo En el programa Que dice Nuestra competidora La Karina Pero yo creo que El proyecto general Tiene que ser de ciudad Resiliente Amigable Sustentable Y tiene que ser Un desarrollo armónico De calidad de vida Pero efectivamente Se puede avanzar En términos de pueblos De desarrollo Una más A ver En el ámbito personal Quiero desclasificar Una información No lo puedo creer Ya Estamos esperando Vamos a titular Yo trabajé Un año y medio Con Claudio Rebo Ah ya Estamos haciendo El disclosure ahora Cuando el programa termina No Situación Y la independencia Al panel Por favor Situación incompatible Con la vida humana Por lo tanto Yo solo duré Un año y medio ¿Por qué digo eso? No por alguna tontería Sino porque alguien Que trabaja de las 6 y media Y el último llamado telefónico Era a las 3 de la mañana Claramente incompatible Con la familia Entonces más bien Mi pregunta es A ambos ¿Los apoya su familia En este nuevo emprendimiento? A ver Rojo Tengo todo el apoyo De mi familia 100% De mi familia Extendida Y también De Joaquín Manuel y la Julieta Total apoyo Perfecto A ver Oye Primero Quiero decir Que no es tan cierto Que nos llamo A las 6 de la mañana Puede que mande un WhatsApp Pero llamarlo Llamarlo Oye no Pero mira Yo creo que Es una buena pregunta Sebastián Porque yo Me separé Me divorcé De mi primer matrimonio Creo que Este fue uno De los costos También De quizás De no haber sido capaz De armonizar Distintas dimensiones De la vida Yo creo que Si algo hace en los años También Es que uno Da un paso atrás Y dice Mira La vida hay que equilibrar Esta campaña Por ejemplo Se lo comentaba Al Rojo El otro día Yo en la primaria Me desloqué Era muy poco tiempo Hoy día No he dejado de meditar No he dejado de hacer deporte No he dejado de estar con mi hijo No he dejado de cantar con mi polola ¿Por qué? Porque siento que al final Uno también proyecta lo que es Y si uno es una persona Unidimensional Solo trabajo Al final eso no puede ser bueno Y hoy día Yo estoy en una etapa Más de equilibrio Balance Que solamente trabajo Magdalena Le quería preguntar Principalmente a Rojo Porque Claudio Las DC Tienen una fama De conciliadora Más amarillo Dices tú Más amarillo No quise decir eso No quise decir ofensivo No quise ser ofensivo Y vos fue de Partido Republicano Que tiene la fama De ser más extremo Y no dialogante ¿Cómo lo harías tú Para lidiar Con esta cantidad De alcaldes Que cada uno Rema para su lado Que no me queda tan claro Qué tan subordinado Están al cargo de gobernador ¿Cómo lo harías tú Como para ganarte la confianza Y ser Y no hay ninguno republicano Bueno primero Te quiero decir que Nosotros dimos Una muestra de madurez Los republicanos En la negociación Por la constituyente Nosotros fuimos capaces De negociar Bajar de ciento Noventa y tantos candidatos A trece Yo estoy feliz De tener nuestra lista Qué bueno Oye La ADC Y la izquierda No lo logró hacer Entonces la verdad Es que dialogante El partido republicano Sí ha sido Completamente dialogante Lo que pasa Es que sentimos Que el gobierno Del presidente Piñera No nos ha representado En muchas cosas Respecto a la ADC Yo creo que el problema De la ADC Es que no sabe Si se llama Plaza Italia O si se llama Plaza de dignidad No sabe Si se dice Todos O se dice Todes Yo creo que acá Se necesita Aquí yo creo Que es muy importante Decirle claramente A la gente Lo que uno piensa Yo creo que el partido Republicano En eso Ha sido tremendamente claro De eso Nadie nos puede acusar Fantástico Estamos terminando El programa del día de hoy Les queremos dar las gracias A todos A propósito De lo que planteaba Rojo de Orsa Acá El panel está Completamente Equilibrado Hay dos personas Que pertenecen A la derecha Centro derecha Y derecha Y de la izquierda Y centro izquierda Si es que Para que quede claro Porque el panel Este panel funciona Todos los días Somos uno de los pocos Programas que están Ecuánime en la televisión Chilena Así que está claro Ya Claudio Rego Muchas gracias Por haber estado Con el lunes Gracias a ustedes Oye Invitación a la gente Vayan a votar El 10 y 11 de abril Se juega mucho En la constituyente Pero también En las gobernaciones Regionales Así que A votar Y ojalá Que por este humilde servidor Rojo de Orsa Muchas gracias Por la invitación Cuidémonos La pandemia es muy seria Y tenemos que Tener un comportamiento Responsable Entre otras cosas Para que se pueda realizar La elección Sin problema Al distinguido panel Muchas gracias A todos y a todas Por la participación Del día de hoy Nosotros nos volvemos A encontrar Seguimos conversando Acerca del Chile Que viene El Chile constituyente El Chile del mañana Esto sin filtros Chao 25 años Potenciando la presencia En internet De grandes empresas De la región Soho Diseñando experiencias Bite Me Burger Hamburguesas Sangus orgánicas Libre de hormonas De esteroides Y de antibióticos Sabor inigualable Hamburguesas Hechas con verdad Publimetro El diario gratuito Número uno De Chile Y el mundo Dos por uno Para todos Porta dos planes Y paga solo uno Por un año En todos nuestros planes Desde 9.990 pesos WOM Nadie te da más Y ¿Por qué no da lo mismo Por quién votar? Conoce a los candidatos A escribir La nueva constitución Para Chile Sus ideas Y propuestas En ciudadanoempoderado.cl Presentaron Sin filtros